Un nerviosismo, un estado taquicárdico incluso, es impedir poder conciliar correctamente el sueño. Por eso su ingesta es importante, y lo voy a recalcar, hacerla por la mañana o como muy tarde al mediodía, pero no hacerlo por la tarde o antes de acostarse, porque eso impediría conciliar el sueño. Y tenemos que tener en cuenta que el sueño reparador es lo que hace que el músculo se regenere y se recupere, porque quien no duerme correctamente y bien, es imposible que consiga mantener un físico estéticamente aceptable y saludable. Sin alargarnos más, pienso que damos por acabado este pequeño resumen de quemadores de grasa y más adelante tocaremos alguno de estos temas de una forma más concisa. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.